Promoviendo la identidad cultural y el baile emblema nacional, la marinera, danza de las Américas. El Club Libertad de Trujillo Filial Guacho y el Gobierno Regional de Lima presentan el noveno concurso regional de marinera norteña Selectivo Guacho 2017. Cientos de participantes en las categorías preinfantes, infantes, infantil, juniors, adultos, máster, noveles y ahora Edad de Oro disputarán la banda y escapulario que les permitirá clasificar a la gran final del concurso mundial de marinera Trujillo 2018. Además, coronación de su majestad Yeudiel I y presentación de los campeones mundiales 2017. Te esperamos este domingo 29 de octubre en el Coliseo Cerrado de Santa María. Noveno concurso regional de marinera norteña Selectivo Guacho 2017. Con el gentil auspicio de la Municipalidad Provincial de Guaura, Municipalidad Distrital de Santa María, Cajaca, Hotel & Suites, Restaurant Bolívar y el Fundo Palvira, Restaurant Campestre.